Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar del Centro de Estudios para la Interacción Económica de la Secretaría de Interacción Económica Centroamericana, en este caso coorganizado con nuestros colegas de DHL Américas, con quienes contamos con una alianza estratégica regional para dirigirlo a la capacitación de funcionarios públicos y representantes del sector privado en materia de comercio internacional. Esta alianza que se llama Hacia una Logística Global tiene como uno de sus principales pilares esta capacitación conjunta en temas de logística y comercio internacional. Hemos tenido algunas actividades presenciales, un par de diplomados y constantemente hacemos estos webinars para acercar algunos temas de importancia a la región. Hemos tenido los procesos básicos para exportar a Estados Unidos, algunos temas relacionados con esta materia y en el caso de hoy vamos a abordar directamente el tema que ven en pantalla, que es exportando productos alimenticios a Estados Unidos, quién lo regula, cuáles son las agencias y qué requerimientos son los fundamentales para realizar este tipo de trámites. Para ello nos acompaña ya en la línea Miriam Benalcázar, que es gerente regional de aduanas y asuntos regulatorios para las Américas de DHL Express. Ella se encargará de la presentación magistral basada en esta presentación que ustedes ya pueden encontrar en su pestaña de documentos del panel de derecho a su pantalla de GoToWebinar. Ahí lo pueden descargar si tuvieran alguna limitante en cuanto al ancho de banda de la conexión y también para que le quede de referencia posteriormente. Ella abordará la materia en cuestión de varios minutos en una presentación magistral. Pueden empezar a hacer llegar sus preguntas también por el panel de GoToWebinar y posteriormente pues hará una sesión de preguntas y respuestas para atender sus consultas particulares. Así que muchas gracias Miriam por estar ya con nosotros y te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias Luis y buenos días a todos. Es un placer estar aquí compartiendo esta información sobre lo importante de exportar de su lado o importando los alimentos y bebidas de Estados Unidos, las agencias que regulan eso. Durante esta presentación vamos a cubrir un poquito el comercio mundial de alimentos, importando a los Estados Unidos el rol de aduanas y de las agencias reguladoras o como aquí la llaman agencias participantes. Vamos a cubrir un poco de cuáles son estas agencias. El contexto de las agencias que regulan productos alimenticios para la importación de Estados Unidos es bien amplio, entonces lo que les queremos dar en esta presentación o mi objetivo será darles la visibilidad a cuáles son las diferentes agencias que intervienen de una manera a otra para que tengan las herramientas de visitar en más detalle cada una de estas para información con sus respectivos productos. Vamos a entrar en un poquito mayor detalle en las agencias claves como es la FDA, el Departamento de Agricultura con sus diferentes ramas que regulan diferentes áreas de lo que es la importación de alimentos de los Estados Unidos y otras agencias también como son las que regula las importaciones de bebidas alcohólicas y productos marinos o de pesca. También les gustaría incluir o les incluyo al final de la presentación una herramienta de servicio que tiene disponible DHL, es acceso abierto para cualquier persona, no necesitan ser clientes o usuarios de DHL, pero es una herramienta que les puede ayudar a futuro de igual manera. Durante esta presentación ustedes van a ver y al mismo tiempo cuando la descarguen, que hay incluido en cada una o en varias de estas láminas, lo acceso a información más detallada o a guías en español con respecto a los detalles de requerimientos, procesos y otros, ¿verdad? Que por cuestiones de la amplitud de este tema no vamos a poder llegar a cubrir directamente. Pero es una buena herramienta que ya la tienen aquí disponible. Empecemos con el comercio mundial de alimentos o la base global que regula todo esto que es el comercio mundial de alimentos. El comercio mundial de alimentos es gigante, ¿verdad? Es una de las industrias más reguladas. Una de las principales preocupaciones de los gobiernos nacionales es que los alimentos importados de otros países no representen una amenaza para la salud de los consumidores o para la salud y seguridad de sus animales y plantas. En consecuencia, los gobiernos de los países importadores han introducido leyes y reglamentos de obligado cumplimiento para eliminar y reducir el mínimo de estas amenazas. Esto pasa alrededor del mundo, pero sí hay estándares internacionales que lideran o que guían estos reglamentos de cada uno de los países. Los requerimientos son, por estos estándares internacionales, los requerimientos son similares en las diferentes áreas. Y un estándar clave es el acuerdo de la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que establece las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los alimentos, salud de los animales y preservación de los vegetales. El acuerdo autoriza a los países a que establezcan sus propias normas, pero también pone pautas específicas a que estas normas no vayan en contra de la facilitación del comercio y sean basadas en la salud, en el bienestar de cada uno de los países y de sus productos, ¿verdad? Los miembros pueden ampliar medidas que se traduzcan en normas más rigurosas si hay una justificación científica. Estos estándares internacionales resaltan la importancia de la armonización internacional de las normas para reducir al mínimo o eliminar el riesgo de que las normas sanitarias y fitosanitarias y otras normas técnicas alrededor del comercio de alimentos se conviertan en un obstáculo al comercio. Teniendo estos estándares, podemos decir que, entrando al tema específico o al país específico, Estados Unidos tiene requerimientos similares a muchos de los países en América Latina y en América Central cuando hablamos de requerimientos sanitarios, fitosanitarios y requerimientos de certificados de importación para productos alimenticios, ¿no? Dentro de este esquema, entremos un poquito a la parte específica de importación y exportación. Es clave cuando ustedes, como compañías que están entrando al mercado internacional o están participando de una manera pero quieren expandir en el mercado internacional, siempre es clave tener en cuenta que toda importación o toda exportación se convierte en una importación en el país de destino. Entonces, para evitar cualquier retraso inconveniente, hay que tomar en cuenta los requisitos del país de exportación en el que están localizados ustedes y el marco regulatorio, requisitos y procesos de importación en destino, aunque sea el importador el que generalmente asume la responsabilidad en el país de destino, en este caso Estados Unidos, porque para que el importador pueda hacer su proceso adecuadamente, va a necesitar que ustedes como exportadores proveban los documentos o las certificaciones necesarias. Hablando de Estados Unidos un poquito, en general me gustaría dar, resaltar o más o menos dar ideas de cuáles son los requerimientos claves y muy similares igual a América Latina, pero hablamos de que siempre debe existir un importador de récord con la aduana de los Estados Unidos. Este importador se identifica por su número de identificación de importador, ya sea una persona, un individual o el número de servicios de rentas internas o el número de la compañía registrado financieramente en el país. Generalmente para las importaciones se va a necesitar el apoyo de un broker, un agente u otro, dependiendo, puede ser un broker estándar o puede ser una compañía de servicios de remesa expresa, dependiendo de cómo ustedes están enviando los productos. También existe lo que es la garantía o fianza de importación en los Estados Unidos. Esta cubre los envíos, uno o muchos envíos al año, y lo que hace es asegurarle a la aduana que el importador va a cumplir con todos sus requerimientos, en caso de que eso no se dé, financieros, en caso de que eso no se dé, la aduana puede cubrirse con esta fianza o garantía. De nuevo me recalco que es responsabilidad del importador garantizar que los productos importados estén en conformidad con las leyes, reglamentos y estándares de los Estados Unidos antes y al momento de la importación. Entrando un poquito en cómo trabaja la aduana y las agencias participantes en los Estados Unidos. Además de los requerimientos de la oficina de aduanas y protección fronteriza, que es como se refiere CBP, muchos de los restricciones de importación están reguladas por las leyes y regulaciones de otras agencias gubernamentales o agencias participantes, como la llaman en Estados Unidos, que cooperan para reforzar el cumplimiento. El exportador extranjero debe asegurarse que el importador de Estados Unidos tenga la información y documentación adecuada para que el importador pueda. Es decir, ustedes como exportadores tienen que asegurarse que todo está disponible para el importador para que el importador pueda cumplir con los requisitos de declaración, embalaje, etiquetado, licencias y certificados. Cuando hablamos de productos alimenticios, licencias y certificados generalmente son parte del proceso. Cuente con los documentos y permisos de las entidades gubernamentales del país de exportación, si fuera necesario, para asegurarse que la aceptación de los productos, ahí es donde el certificado sanitario, citosanitario y otras certificaciones aplican. Y haga que los arreglos necesarios para la entrada de la mercancía en los Estados Unidos, que generalmente lo preparará el importador con sus respectivos agentes. Estas leyes y reglamentos pueden, por ejemplo, prohibir la entrada, limitar la entrada de ciertos puertos, restringir el tránsito, almacenamiento u utilización o exigir el tratamiento, etiquetado o procesamiento como condición para la liberación de mercancía. La liberación de la aduana se da solo si se cumple con los requisitos de otras agencias gubernamentales. Actualmente la interacción y el envolvimiento de la aduana con cada agencia varía de una agencia a otra. Unas están más envueltas en el proceso que otras. Por ejemplo, si hablamos de la FDA, la FDA tiene agentes específicos de la FDA que están en los puertos revisando directamente los envíos para validar cuando ellos han identificado que se necesita hacer una revisión física. Ahora, cabe recalcar que no todos los envíos que necesitan un permiso, una licencia o información adicional de la FDA u otra agencia gubernamental, requiere o 100% revisión física. Esto, las revisiones físicas se basan en un análisis de riesgo respectivo, en el cual la agencia o la aduana, la aduana o la agencia, en este caso porque FDA lo hace directamente, identifica cuáles son los envíos que requieren mayor revisión, especialmente con revisiones físicas. Hay otros departamentos como el Departamento de Agricultura y todas sus entidades o ramas que se apoya en la aduana directamente para la coordinación y la revisión del proceso al borde, ¿verdad? Es decir, los agentes del Departamento de Agricultura son parte de la aduana y tienen su identificación como parte de la aduana. Cuando hablamos de otras agencias más pequeñas, ellos delegan a la aduana como su agente de verificación. La aduana es la que tiene todas las herramientas directamente para determinar, revisar y hacer la determinación final, actuando en nombre de las agencias respectivamente. Ahora ya hay otro contexto de cooperación y coordinación entre aduanas y agencias gubernamentales con la implementación de la ventanilla única en los Estados Unidos. Esta ventanilla única en inglés se llama Automated Commercial Environment, AC, son las siglas en inglés, cómo se define. Y esto ha venido siendo implementado en el transcurso de varios años. Al momento está implementado y en funcionamiento, es decir, se está usando la ventanilla única para las declaraciones de importación y exportación en los Estados Unidos, aunque todavía falta que varias agencias participantes se incorporen al 100%. FDA y la agencia que regula la importación de alcohol están ya al 100% integradas, todo el proceso se hace por medio de la ventanilla única, pero otras todavía requieren otros procesos adicionales fuera del proceso con ventanilla única. Generalmente la persona que estará accediendo a esta herramienta es el agente de aduanas que está delegado por ustedes o su importador. La necesidad de proveer la información al broker para el proceso de declaración todavía existe. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto en circunstancias que clientes mencionan, Ok, la ventanilla única está activa, quiere decir que todo se transmite electrónicamente, en donde ciertas declaraciones o documentos específicos ya no deberían, ya no son requeridos para transmitir a la aduana o a la agencia respectiva. Es cierto, pero tenemos que tener en cuenta que para que el agente de aduana, el broker, pueda hacer la transmisión de la información respectiva, es necesario que el exportador o el importador provean los detalles de cada uno de estos envíos, que en algunos de estos productos pueden ser detalles específicos como cómo fue pescado, cuál es el objetivo del uso del producto, el objetivo final de uso final y otros, ¿verdad? Entonces toda esta información todavía es requerida de transmitir y proveer a los agentes que están haciendo sus procesos. Entremos a ver un poquito cuáles son estas agencias participantes con las que regulan lo que es la importación de productos alimenticios. Nuevamente, aquí estoy resaltando las más comunes, hay algunas agencias adicionales que no están representadas en esta presentación, pero estas son las más claves que tenemos que tener en cuenta. Pensando con la FDA, que seguramente ustedes han escuchado, la Administración de Alimentos y Medicamentos, también regulan lo que es químico, como se dice en español esta pregunta, productos o maquinaria de salud y otros, ¿no? En general regula las sustancias biológicas, cosméticos, medicina, comida, equipos, maquinaria médica, productos veterinarios. De ahí, una vez que les dé esta lista, vamos a entrar un poquito más en detalle a cada una de esas, el Departamento de Agricultura que tiene sus diferentes ramas de control, que regula productos agrícolas, frutas, vegetales, carnes, etc. Y entramos un poquito a lo que son las diferentes ramas aquí, con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas. De ahí entramos a lo que es el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos. Este es un bien específico a tipos de productos, que son carnes, aves y productos procesados de huevo para el consumo humano. También tenemos lo que es el Servicio de Comercialización Agrícola, también parte del Departamento de Agricultura. Aplican las normas de calidad a ciertas frutas y verduras perecederas que entran a los Estados Unidos. Y dos adicionales agencias también, las Agencias de Impuesto y Comercio de Alcohol y Tabaco, TTV, como les voy a referir en el resto de la presentación, regula lo que es la importación de bebidas alcohólicas y productos de tabaco. Para nuestra presentación me voy a enfocar un poquito en las bebidas alcohólicas. Y el Servicio Nacional de Pesquería Marinas, NOAA, que es MFS, es responsable de monitorear la importación y exportación de varias especies de productos marinos, comúnmente denominados como productos de pesca o mariscos. También está limitada los productos que se regulan, pero entramos aquí en un poquito más detalle. Comencemos con la FDA. En esta agencia, por la importancia que tiene la FDA, cuando hablamos de la regulación y el marco de regulación de productos alimenticios, quiero entrar un poquito en detalle o darles la base regulatoria. No todas, porque hay una gran cantidad de bases o de leyes y reglamentos que aplican dentro del marco normativo de la FDA, pero quería darles más o menos una visibilidad de algunas de las leyes que aplican. Comenzando con la Ley Federal de Alimentos, Fármacos y Cosméticos, que es promulgada por el Congreso. Luego también tenemos a la Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos. Tal vez de esta sí han oído que muy recientemente está haciendo bastante ruido. Esta ley es la reforma más radical de leyes de inocuidad alimenticia en más de 70 años en los Estados Unidos. Fue firmada por el presidente Obama el 4 de enero del 2011. Su objetivo es garantizar que el suministro de alimentos de los Estados Unidos se enfoque en responder a la contaminación, o el enfoque cambiado más bien, de responder a la contaminación para prevenirla a la contaminación. Entonces es un enfoque más preventivo, más proactivo que reactivo lo que hace esta regla. No cambia la amplitud de qué regula la FDA o el enfoque de lo que regula, pero más bien cambia cómo se aplica para ir más de manera preventiva a qué reactiva. Y bueno, no les voy a mencionar todo esto, pero el último que me gustaría resaltar es la reglamentación. La reglamentación de la FDA se encuentra bajo el título 21 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos. Es el Código de Regulaciones Federales donde están incluidas todas las regulaciones de los Estados Unidos bajo sus diferentes códigos. Entrando en contexto, y probablemente lo que más les interesa, que es, ok, cuando hablamos de la FDA, ¿qué exactamente regula y cómo lo hace? ¿Cómo sabemos si un producto está regulado? Regula alimentos y bebidas, entre otros productos, para este contexto esos son los más importantes, basado en el producto y la intención de uso final del mismo. FDA es una de las agencias que no solo se basa al momento de analizar admisibilidad o de garantizar, dar canal verde, digamos, a la importación, no solo se enfoca en qué es el producto, sino también en cuál es el uso final del mismo. Tiene bastante contexto, así yo le estoy, vamos a hacer, son para tipo de, ¿cómo le diríamos?, análisis interno del laboratorio, son para muestras de futura comercialización, o es un producto que les estamos enviando personal a nuestros primos en los Estados Unidos, todos estos contextos de cuál es el uso final del producto tienen un rol muy importante en la determinación de requerimientos y la nacionalización de los mismos, no la aprobación de ingreso a los Estados Unidos. La FDA define como alimento, ¿qué es un alimento? El término alimento significa artículos utilizados como alimento o bebida para humanos u otros animales, goma de mascar y artículos usados como componentes del tal artículo. Entonces, hablamos de alimentos en general, bueno, tenemos una idea general de lo que alimento significa, pero tenemos que tener en cuenta que esto incluye suplementos, ingredientes dietéticos, fórmula para bebé, bebidas, frutas y vegetales, pescado, incluyendo mariscos, productos lácteos, productos agrícolas, alimentos enlatados y congelados, alimentos para animales y mascotas. Entonces, cuando hablamos de la comida de las mascotas, eso también está regulado por FDA. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Debe cumplir con los mismos requisitos de los productos domésticos. FDA expande el requerimiento de, todos los requerimientos para la comercialización, producción de este tipo de productos. Lo mismo que se aplica en Estados Unidos, aplica para el que produce fuera del país, produce o obtiene, ¿no? Fuera del país. Los productos deben ser seguros, inocuos, libres de contaminación, fabricados bajo las buenas prácticas de manufactura requeridas. Hay requerimientos específicos de etiquetado, hay requerimientos específicos para el registro del establecimiento que fabrica, procesa, embalaja productos alimenticios, que toca de alguna manera u otra la red de los productos alimenticios. Además de esos requerimientos que son estándares para cualquier tipo de producto, ya sea en Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, el producto de importación también requiere lo que es el aviso previo o notificación previa a FDA que le deja saber que el producto está siendo puesto o disponible para la importación. Y vamos a entrar en detalle en un momento. Como les había dicho, aquí hay algunos enlaces que pueden usar como referencia para más información de igual manera. ¿Qué es el etiquetado? El etiquetado se refiere a todas las etiquetas y otros materiales escritos, grabados o gráficos en un artículo o cualquiera de sus envases o envolturas o que acompañen al tal artículo. Esto incluye circulares, folletos, afiches, exposiciones, publicaciones, letreros, información de la página web que suplementan o explican un producto u otro o son parte de un sistema de distribución integrado para el producto. Es decir, hay circunstancias en que no toda la información adicional puede entrar dentro del etiquetado específico del producto y puede incluirse en alguna de estas otras herramientas. También cabe recalcar que si alguna de estas herramientas que están disponibles dice información diferente a cualquier información que esté en el producto en sí, la FDA usaría eso para cuestionar a la información y pedir certificaciones adicionales y documentos y tal vez... ¿Cómo es la palabra samples específicos del producto, verdad? Etiqueta en inglés, el etiquetado es muy importante. Puede ser bilingüe en caso de o únicamente si la información está en ambos idiomas, toda la información. Debe incluir información nutricional del formato Nutritional Facts y los ingredientes y colores aprobados con su nombre usual. Los requerimientos específicos de etiquetado son varios, como les había mencionado. Entonces, aquí les he incluido una guía específica de cuáles son los diferentes parámetros de etiquetado requeridos. Esto no es la regulación en sí, pero es una guía para su referencia. El registro de establecimientos. La FDA requiere que los establecimientos que fabrican o procesan los empacadores, las operaciones de almacenamiento, es decir, todo establecimiento que está dentro de la red de distribución o producción de un producto alimenticio debe estar registrado con la FDA. Este registro es igual que el requerido localmente para productores, fabricantes, empacadores dentro de los Estados Unidos. La FDA recibe la información y puede hacer visitas de validación a cada uno de estos registros para darles el ok de exportar productos a los Estados Unidos. El registro es gratis y se necesita indicar a un agente o un representante en los Estados Unidos. Ustedes registran su fábrica en Guatemala o en Nicaragua, pero tienen que identificar a alguien en los Estados Unidos que les sirva de representante o agente que pueda responder a la FDA directamente con cualquier pregunta. El registro es único, salvo que se mude o cambie de dueño. Si hay algún cambio de dueño, incluso para una fusión de empresas o un cambio de dirección, se debe cancelar el registro y hacer uno nuevo. Aquí les he incluido el acceso de la página en donde se deben registrar. Y el requisito se aplica a todas y cada una de las instalaciones, no es por compañía. Si ustedes tienen una producción de panecillos, digámoslo, en Nicaragua o en Panamá, pero tienen tres instalaciones que fabrican este tipo de producto y las tres instalaciones de los productos de esas tres instalaciones exportan a los Estados Unidos, cada una de esas instalaciones debe estar registrada con su número respectivo. De nuevamente, aquí les incluyo un enlace para que puedan acceder a una guía para el registro de instalaciones y de alimentos en español. Hablemos del aviso previo, que generalmente es el que más preguntas trae consigo. ¿En qué del aviso previo esta notificación lo tenemos que hacer? ¿Quién lo hace? Todos los envíos que incluyen alimentos o suplementos dietéticos, incluyendo muestras y entradas a las zonas francas o rutas a otros países, requieren un aviso previo. Y es requerido por envío. Es decir, si tú mandaste cinco cajas de galletas ayer, y estábamos mandando más, otras cinco cajas de galletas idénticas mañana, ese otro envío necesita su respectivo aviso previo a la autoridad de la FDA. ¿Qué hace el aviso previo? El aviso previo le deja decir a la FDA, Mira, esta es una información básica, yo estoy llevando mis productos a los Estados Unidos para su importación, y por si acaso algo te salte ahí de un problema o tengas algún cuestionamiento respectivo, la FDA tiene suficiente tiempo para detener ese envío y prevenir que algún tipo de contaminación se dé antes de la llegada del mismo, ¿no? O exactamente la llegada del mismo. El aviso previo debe ser transmitido a la FDA no menos de, dependiendo de cuál es el modo de transporte, dos horas antes de la llegada por tierra, cuatro horas antes de la llegada por aire o en ferrocarril, y ocho horas antes de la llegada por vía marítima. Estos requerimientos de tiempos se deben alinear. Generalmente, la recomendación que siempre se hace, al menos en el mundo express, que es donde yo vengo, es que el exportador asuma esa responsabilidad de asegurarse que el aviso previo esté procesado antes de darle la información al transportista, porque de esta manera esa información ya la tenemos disponible para usar en el proceso de declaración. El número del aviso previo, de confirmación del aviso previo, también es requerido del lado de la gente que está procesando, al momento de importar, para incluirlo como parte de la declaración. Hay un punto clave que me gustaría mencionarles, que hay productos que están exentos de los requisitos de aviso previos. Esos productos son limitados. En general, la norma es, todo producto alimenticio debe hacer su aviso previo, con excepción de productos de carne, aves o huevos procesados, sujetos a la exclusiva jurisdicción del Departamento de Agricultura. Aquí vamos a entrar un poquito más a eso. Y de ahí, alimentos fabricados por una persona en su residencia, o envíos personales en sí enviados a otro individuo como regalo personal, por razones no comerciales. Esto aplica a los envíos personales de alimentos realizados de persona a persona por motivos no comerciales, ¿verdad? Y para darles un ejemplo, alimentos comprados por un viajante y enviados a la dirección de Estados Unidos del viajante por el viajante mismo, aplicaría los regalos comprados en un establecimiento comercial y enviados por el comprador y no por el establecimiento comercial. Entonces, en otras palabras, es un, es un, si tú envías un producto de regalo a tu familia, a tu primo, de persona a persona, no es con intención de comercialización, hay una excepción para la que es el aviso previo. Esa es la única circunstancia. Esto no incluye envíos realizados por un minorista o distribuidor a un individuo. Tales envíos sí requieren la notificación previa. De igual manera, hablando del proceso de importación, me gustaría solo dejarles esta notita adicional, que es en el proceso de importación hay una excepción para envíos de bajo valor para la transmisión de la declaración. Es decir, y fue actualizada recientemente en julio de este año, donde los envíos de mínimos, es decir, de hasta los 800 dólares que ingresan a los Estados Unidos, no requieren declaración a la FDA y son específicos tipos de productos entre los que se encuentran los productos alimenticios, con ciertas excepciones como productos empacados en contenedores de vacío. Pero esto no quiere decir que bajo los 800 dólares el aviso previo no es requerido. No se necesita una declaración a FDA al momento de importación, pero el aviso previo todavía es requerido para todo producto alimenticio que no esté bajo las excepciones que les mencioné inicialmente, que es técnicamente envíos personales, de persona a persona. De igual manera, les incluye aquí una guía del instructivo, más que guía de notificación previa en línea. Este instructivo les da las herramientas de cómo ingresar al sistema, cómo deben hacer el proceso de notificación paso a paso. Para hacer todos estos procesos que les he dicho hasta ahora con la FDA, el registro de su establecimiento, el aviso previo, es importante que ustedes conozcan y tengan toda la información con respecto a su producto, producción, componentes, etc. Moviéndonos un poquito fuera a lo que es la FDA, entramos a lo que es el Departamento de Agricultura, que como les mencionaba anteriormente, tiene tres ramas primordiales que regulan la importación y exportación de productos alimenticios. EIFES, que es el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, regula la importación de animales, vegetales y sus derivados. Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos, F, S y S, regula la importación de productos de carne, aves, pollo, pavo y huevo para consumo humano. Y el Servicio de Comercialización Agrícola, que aplica normas de calidad a ciertas frutas y verduras percederas que entran a los Estados Unidos. En los dos primeros me voy a enfocar un poco más por su amplia regulación sobre los productos. Comencemos con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas que regula los productos de animales y vegetales, tales como semillas para cultivo, frutas, vegetales, carne, pollo y algunos productos procesados. Para Centroamérica me parece que las frutas y vegetales son uno de los productos de mayor exportación, entonces ahí es donde entraríamos, del igual que tal vez pescado, pero eso se queda de regreso con lo que es la FDA. Frutas y vegetales y productos de origen vegetal. El certificado fitosanitario-sanitario. Los certificados sanitarios y fitosanitarios son documentos legales que emite el país exportador. Ahí nuevamente clave porque el exportador provea toda la información necesaria para certificar que un cargamento cumple con las normas sanitarias de animales y vegetales a los Estados Unidos. EFES establece reglamentaciones respecto de vegetales y animales, así como a todos sus derivados. Por ejemplo, se reglamentan las semillas para cultivo y las que se usan en artesanía decorativas. Para ingresar a los Estados Unidos de forma legal, es posible que incluso los productos procesados y embalados comercialmente necesiten un permiso o documento del país exportador que certifique que los productos cumplan con las normas sanitarias de Estados Unidos para productos de origen animal y vegetal. Además, algunos productos de determinados países o regiones directamente no pueden importarse debido a la presencia de plagas o enfermedades que no existen en los Estados Unidos. Más adelante les voy a dar una herramienta como puedes revisar o verificar que se puedan importar productos de diferentes tipos de diferentes países. El permiso para las frutas y verduras existen permisos de importación agrícola y ese varía por el tipo de producto. Es un requerimiento para importar toda fruta y vegetal fresco o congelado. Entonces, aquí más adelante tengo algunas herramientas que ustedes pueden usar para revisar uno a uno cuáles serían los requerimientos de permisos. Carnes, productos de origen animal y productos derivados y animales vivos, está regulado por esta agencia también, requiere un certificado sanitario. En algunas circunstancias, dependiendo del producto, puede ser requerido para ciertos productos alimenticios de origen animal, como carnes, productos carnicos, pollo, leche, huevos y lácteos, que de países con enfermedades que no están presentes en los Estados Unidos, se requiere este permiso veterinario. Cuando ya hablamos en sí de la importación de productos de origen animal para consumo humano, también está regulada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos. Ahí es donde AFIS le da, le otorga un poquito de liderazgo a esta otra agencia, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos, que lleva liderazgo de este tipo de, de la regulación de importación para este tipo de productos. Algo que no sé si les mencioné inicialmente, pero que es clave y que están viendo, procedidamente deduciendo durante mi presentación, es que la importación de alimentos puede ser regulada por una o varias agencias. Es decir, no porque está regulado por FDA, quiere decir que el Departamento de Agricultura o el de otras agencias no intervienen o le dejan a FDA la potestad. Puede que varias agencias tengan potestad sobre la importación de estos tipos de productos y es importante conocer y estar alineados con los requerimientos, cumpliendo con esos requerimientos antes de hacer el proceso de exportación e importación. Los recursos adicionales que les mencionaba durante estos, parte del Departamento de Agricultura o del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas. El sistema de permisos electrónico es una página web donde ustedes pueden visualizar, dependiendo del producto o si es plantas, si es producto animal, si es para importación o para exportación. Todo eso lo pueden encontrar dentro de esta página. De igual manera, las herramientas para procesar o para requerir un permiso directamente desde la agencia. Todo puede ser procesado por esta página. Nuevamente, tal vez el importador es el que hacería este proceso, pero es importante que ustedes lo conozcan y tengan en mente para poder compartir o dar la información adecuada al importador que está liderando el proceso de importación. Bases de los datos de requisitos de importación de frutas y verduras. Esta herramienta de Fabir, que ustedes ven ahí, es una página web, y les voy a dar un ejemplo aquí a continuación, en donde ustedes pueden verificar cuáles son los requerimientos para el tipo de frutas y verduras exportadas de un país X. Entonces, si hablamos, aquí les tengo un proyecto de México, hablamos de aguacate que se exporta de México a Estados Unidos, Hawái y Puerto Rico, incluyendo Hawái y Puerto Rico. Aquí nos dice que un permiso de importación es requerido y tú lo puedes acceder directamente aquí para obtenerlo. Te da la base legal de dónde está esto regulado. El Código Federal de Regulaciones Federales 7 es el que regula lo que es agricultura o establece los requerimientos para lo que es agricultura. Y bueno, algunos detalles adicionales, pero como digo, esta herramienta es muy buena en caso de que ustedes tengan algún producto agrícola que les gustaría verificar cualquier requerimiento adicional. Moviéndonos un poquito a lo que es el servicio de inocuidad e inspección de alimentos, el Departamento de Agricultura regula la importación de productos de carnes, aves de corral y productos de huevo procesados para consumo humado. Para importar estos productos en los Estados Unidos se necesita un certificado sanitario que demuestre el cumplimiento de los requisitos de sanidad animal del AFIS y de los requisitos de salud pública de esta agencia. Aplican requerimientos adicionales de inspección. Y la importación de este tipo de productos debe darse a puertos designados. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, si están viendo la importación de carnes, aves de corral o productos de huevo procesados, es un tipo de mercancías altamente controlados. Entonces, al momento de importación se hace el proceso con la aduana, se da la liberación, todavía el servicio de inocuidad e inspección de los alimentos requiere que una vez esté transmitado por aduanas se haga una inspección adicional. Aunque la aduana haya hecho una inspección inicial, tiene que hacer una inspección adicional donde ellos revisan que no tenga ningún tipo de contaminación, de pestes u otros, ¿no es cierto? Ese proceso no se hace dentro de las instalaciones aduaneras de donde el producto está importado. Se van a laboratorios específicos donde tienen que hacerse esta importación y por eso es que ellos designan puertos específicos para la importación en donde tienen estos laboratorios disponibles. Entonces, ustedes como exportadores pueden consultar más información de los productos que pueden ser importados a los Estados Unidos, de dónde están los puertos designados o no designados. También, clave de designar, y aquí hay listas específicas de qué países y productos están aprobados para exportar a los Estados Unidos. Si me acuerdo correctamente, revisando esto, entiendo Nicaragua, de Centroamérica, es el país que tiene algunas instalaciones de productos que han sido aprobados para exportar carne u otros productos similares de este tipo a los Estados Unidos. Hablando de otras agencias rápidamente, tenemos el servicio de comercialización agrícola aplican normas de calidad a ciertas frutas y verduras perecederas que entran a Estados Unidos. Los productos específicos como aguacates, cebollas, tomates y otros no es a todos los productos, pero los requerimientos específicos dependiendo del producto, inspección y certificados pueden encontrarlo en ese envase que les comparto. De igual manera, la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, TTV, regula la importación de bebidas alcohólicas. Algunos puntos claves de aquí, de esa regulación, de lo que se debe cumplir, se requiere un permiso de importación federal y también se puede, generalmente requieren, hay permisos estatales para poder comercializar estos productos. Entonces, el importador, además de un permiso federal, deberá tener permisos para poder mover la mercancía dentro de Estados Unidos y además que poder comercializarla. certificados de aprobación de etiquetado específicos requieren el pago de impuestos federales adicionales. Al momento de importación se hace un pago adicional de impuestos para este tipo de productos y certificados adicionales pueden ser requeridos dependiendo del tipo de producto. De nuevo, más información, detalles y otros de ese tipo de regulación está aquí. Y entremos un poquito en lo que es el Servicio Nacional de Pesquería Marítima. La amplitud de las regulaciones de este servicio no es tanta. Hay alrededor de 64 productos de pesquería marina que están regulados bajo esta agencia actualmente para importación, pero es responsable de monitorear la importación y exportación de varias especies y productos marinos comúnmente denominados como productos de pesca o mariscos. De nuevo, no todos. Hay alrededor de 64 productos específicos. A resaltar de productos comunes que conocemos, el atún es uno de los productos más regulados por esta agencia y esto es la razón para esta regulación o para este control, es para asegurarse que el atún no está siendo mezclado o no está poniendo a riesgo a delfines. Entonces, por ahí se va esta agencia y su control. Más información la pueden encontrar nuevamente en este enlace de requerimientos específicos, a cuáles son los productos y a cuáles son las licencias de importación respectivas. No me acuerdo si las mencioné, pero hablando de EPA, que es una agencia que especifica una tolerancia de Estados Unidos llamada Límites Máximos de Residuos o LMR en Canadá y otros países, es el nivel máximo de residuos de una plaga o pesticida que puede haber en comidas. Entonces, esta agencia de vez en cuando podría entrar a tomar liderazgo en revisiones físicas que se den, pero no es muy común. Para cerrarle un poquito esto, quisiera cerrarlo entrando en el contexto general nuevamente, no solo en el enfoque de los productos alimenticios, pero en importación a los Estados Unidos. Estando en Centroamérica, ustedes tienen la ventaja de poder utilizar o acogerse a tratados de libre comercio que están activos con los Estados Unidos. Estos acuerdos, bueno, si estamos hablando de México, el Telecán, pero también está el CAFTA de ERE y el tratado con Panamá, ¿verdad? Estos acuerdos nos dan la facilidad de reducir o eliminar tarifas avancerarias en la importación de diferentes productos. Entonces, solo me gustaría recalcar eso. Y de ahí cerraré la presentación con la herramienta que les había mencionado inicialmente. Es una herramienta disponible para todo público de DHL. Esta herramienta lo que les da es disponibilidad para que puedan hacer un análisis de los requerimientos, de proveer requerimientos y costos de importación a destino. Entonces, ustedes pueden, ahí es como un simulador, digamos así, en los que pueden ustedes incluir información de los tipos de productos que estarían enviando, de dónde a dónde, cantidades, detalles adicionales y la herramienta les da una visión de cuánto les costaría o cuáles serían los requerimientos respectivos, cuál sería el porcentaje de Aracel y otros, ¿no? Con eso, les agradezco muchísimo su atención. Sé que es bastante información que se ha proveído dentro de una corta presentación, por lo que les invito a que revisen las presentaciones, los enlaces en detalle y con gusto compartir cualquier pregunta adicional que tengan en futuro. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Luis, te paso la... Gracias, Miriam. Gracias por tus valiosas indicaciones. Creo que estuvo bastante detallado y sobre todo creo que hay un llamado también a los que nos están escuchando a seguir investigando en las fuentes de información que también ha recomendado. Para arrancar la sesión de preguntas y respuestas, la primera que nos hacen constantemente es si pueden bajar la presentación y si algunos se sumaron posteriormente al inicio, lo pueden descargar a su mano derecha en la pestaña de documentos. Posteriormente también recibirán una grabación de esta sesión. Por otro lado, aquí hay varias preguntas que nos han hecho llegar ya. Entonces, vamos a darle paso a varias de ellas. María Angélica Arana, de López, dice, Buenos días, les escribo desde Guatemala y deseo saber si antes de exportar hacia Estados Unidos un producto alimenticio envasado es necesario registrarlo en ese país. Si es así, ¿cuál es la entidad en la que se debe gestionar el registro? Por el tema del control de alimentos y un poco la duda es qué grandes indicaciones podría dar alrededor de ese proceso. Gracias, Luis. Cuando hablamos de productos envasados, todavía me queda la duda gigante de qué estamos hablando. Entonces, cuando productos alimenticios, la regulación y las agencias que intervienen dependen muchísimo de qué exactamente, cuáles son los componentes, los ingredientes y el producto. Si estamos hablando de productos que pueden contener algún tipo de carne, algún tipo de producto animal, eso va a estar regulado por el Departamento de Agricultura, pero definitivamente tipos de productos alimenticios de este tipo tienen que estar registrados con la FDA. Entonces, el registro de sus localidades de producción y otros deben registrarse con la FDA y tener todo eso alineado antes de la exportación a los Estados Unidos. Gracias. Muy bien. Muchas de las preguntas que nos han hecho llegar justamente van de la mano de consultas sectoriales. Por ejemplo, Juan Carlos Robles nos dice, bueno, qué procedimientos en particular se siguen para los productos cosméticos de origen natural, un poco en el contexto de estos cosméticos quizá basados en cuestiones más naturales que están entrando muy en auge ahora en estos días. Y el otro, bueno, la otra pregunta era justamente sobre productos alimenticios como preparaciones, más bien como estas salsitas y cosas por el estilo. Cosméticos nos salimos un poquito del core o de la base, pero cosméticos también es un producto en general, ya sea con productos naturales o no, que está regulado por la FDA. Entonces, ahí sí les invito a revisar en detalle la sección de cosméticos que está en el disponible la FDA, si necesitan alguna guía de cómo ingresar la diferente información con gusto, pero sí, definitivamente regulado por la FDA, por todos los ángulos. La preparaciones y salsas, nuevamente le llevo al marco general, es un producto alimenticio, si estamos produciendo una salsa para comercialización en los Estados Unidos, debe cumplir con todos los requerimientos, debe estar la entidad o el establecimiento de producción debe estar registrado, tienen que tener su establecimiento, tienen que tener los etiquetados respectivos, al igual que deben hacer el aviso previo antes del envío a los Estados Unidos. Yo imagino que estamos hablando de salsas o preparaciones en contenerizadores para distribución en los Estados Unidos. Aquí nos hacen una consulta interesante. Ana Osorio pregunta si existe alguna rueda de negocios virtual para tener contacto con importadores de Estados Unidos. Y para ampliar un poco el foco de la pregunta de Ana, yo te preguntaría más bien cómo hace uno el enlace para, digamos, vincular al exportador de países como en Centroamérica, por ejemplo, y con los compradores o toda la cadena ya de importación en Estados Unidos, si tienes alguna sugerencia. Esa es una pregunta interesante, totalmente. No sé si es una respuesta puntual, pero Luis, capaz que tú puedes dar más detalles. Yo sé que la SIECA tiene una herramienta de rueda de negocios o de conexión para emprendedores, para pymes, que se puedan conectar con diferentes distribuidores dentro de la región. Y sé que esa herramienta también está conectada con lo que es la herramienta del Banco Interamericano, que es Conecta Américas, que de igual manera amplía un poquito esa red de negocios virtual, diría yo, sacándole del contexto centroamericano, llevándolo al contexto americano, incluyendo los Estados Unidos. Tal vez esa es una manera de llevarlo. No sé si, al menos al momento, no se me ocurre otra manera de conexión, de darles una sugerencia, pero definitivamente lo pensamos y puedo comentar adicionalmente en el futuro. Tal vez para añadir, justamente el Conecta Américas es una de ellas, pero en la SIECA tenemos una plataforma que se llama la Red Centroamericana de Comercio, donde la idea básicamente es generar información para los actores comerciales, poner legislación relevante, por ejemplo, tratados de libre comercio, regulaciones de sanidad innecesarias que apliquen, y el tema en particular es vincular toda esa información, permitirle a los propios exportadores e importadores colocar sus productos y sus necesidades en esa especie de red social para generar ese contacto, precisamente. Y de la mano de eso hay una plataforma para hacer ruedas de negocios virtuales. De hecho, ahora, hoy día está terminando una de ellas, pero constantemente ocurren, y en general han variado un enfoque sobre, por ejemplo, hacerlo Centroamérica-México. Con Estados Unidos aún no ha ocurrido, pero creo que está en planes, así que pueden entrar a la página de la red en redca.cieca.int. Igualmente lo colocaré ahora por escrito para que les quede ahí. Pero para continuar con las preguntas, porque ya vamos a concluir la sesión, nos preguntan, por ejemplo, para el caso de muestras de productos, si estas también deben cumplir o realizar algún aviso previo a la FDA, por ejemplo, en muestras de comida que se envíen por curir, o si este procedimiento está normado de alguna u otra manera. Esta es pregunta también de María Angélica Arana. Gracias, Luis. Y tal vez se me pasó por mencionar esto, pero las muestras de alimentos no destinados al consumo, valuadas hasta los 200 dólares, también se consideran exentas de cumplir con los requisitos de la notificación previa. Esto incluye envíos claramente identificados como muestra destinadas a fabricantes de alimentos o laboratorios, pero no incluye envíos a minoristas o individuos. Entonces, ahí es clave esa designación de a quién debe ir y cómo deben ser claramente etiquetados o identificados como muestras, pero sí, hasta los 200 dólares no necesitan un requerimiento de aviso previo. Quizá una pregunta de cierre también es de Rito Morales, que pregunta cuál es la función y responsabilidad de la gente representante en el registro ante la FDA? El representante es la persona que responde en su nombre en frente de la FDA. Entonces, ustedes pueden designar un representante por medio de un poder, ¿verdad? Legalmente le está dando el poder de que actúe en su nombre. Como en cualquier otro país, el poder tiene su marco legal asignado. Algunos agentes de aduanas o algunos facilitadores del proceso de comercio internacional actúan como representantes para clientes. Yo les puedo decir que del lado express eso no se da. Entonces, es alguien que sí debe estar en contacto con ustedes y legalmente representarles ante la FDA. En contexto de todas las funciones y responsabilidades detalladas, no lo tengo en la mano. Les podemos dar la lista de lo que la FDA designa. No los tengo al frente mío ahora, pero en contexto general eso es. Un representante legal que por poder ustedes han asignado que responda a la FDA en su nombre dentro de los Estados Unidos. Ahora, este representante legal generalmente les envolverá o les comunicará la información directamente. Entonces, ahí la responsabilidad es menor a que sean ustedes actuando en Estados Unidos directamente. O sea, la gente no asume una legalidad de irse a la cárcel, digamos, ante alguna infracción con la FDA. Perfecto. Quizá por razones de tiempo vamos a ir cerrando. Y realmente para eso te quisiera dar la palabra para hacer algunos comentarios finales, quizá recomendaciones si tuvieras, para ya ir concluyendo con la sesión. Buenísimo. No, gracias Luis, la verdad. Muchísimas gracias a ti y a la CIECA por apoyar con la disponibilidad de esta herramienta de hacer una presentación a las pymes. Espero que les haya sido productivo, informativo y que si alguna pregunta adicional o necesitan, con gusto, no se preocupen, nos pueden avisar. Nuevamente, muchas gracias. Y sí, mi recomendación clave es usar esta presentación que ya la tienen disponible para poder acceder a revisar detalles adicionales de cada uno de los productos. Los alimentos es un producto altamente regulado, pero no, la regulación en Estados Unidos no difiere o no es tan diferente que la regulación que hay en Guatemala, que hay en Bolivia, que hay en Nicaragua, ¿verdad? Los contextos, los parámetros, las bases son las mismas. La clave es asegurarse que están enterados, tienen el conocimiento 100% de cuáles son esos requerimientos con los que deben cumplir para poder asegurarse de proveer los documentos, información necesaria desde su principio y evitar problemas en los tránsitos de envíos o a futuro legales. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Miriam. Como para cierre también en la presentación, ustedes encontrarán una cantidad de recursos importantes. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí. Creo que tuvo un problema ahí con el micrófono. Bueno, pero estaba diciendo que la presentación pues tenía muchos recursos que invitamos a todos a consultar. También les vamos a hacer llegar este material y más que nada pues quedamos a la disposición de sus sugerencias y comentarios también para futuros webinars de esta misma naturaleza. Y a ti Miriam, muchas gracias por haber abordado estos temas. De verdad fueron muy útiles, me parece. Por lo que creo que sí, deja por lo menos la espinita de ya saben dónde investigar y ya saben dónde preguntar también si tienen alguna consulta. Con esto pues terminamos la sesión. El agradecimiento es para todos ustedes que nos sintonizaron en esta mañana. Y les invitamos a seguir pendientes de las actividades de DHL y el Centro de Estudios de la SIECA. Que tengan muy feliz día. Gracias, que pasen bien. Gracias.